En esta invitación que hicieron los diputados a los beneficiarios de este programa de vivienda, escúchelo. Las siguientes viviendas han sido construidas en más de una venta por ciento. Tenemos en programación de esta semana continuar, inclusive ya deberían realizar entrega de estas viviendas. El próximo día, pues, en fin de semana, estaremos entregando las cuarenta viviendas entregadas a los beneficiarios de la intermedia vivienda. Hoy nos acompañan también, pero, bastante beneficiarios, grandes beneficiarios que han recibido sus viviendas. También quisiera expresar que como colaborador del departamento, contratista del departamento, hemos expresado toda la voluntad de la inclusión de este proyecto. Si bien es cierto, han habido unos problemas técnicos y administrativos, el consorcio ha ejecutado, aún con estos problemas, el proyecto. Hemos llegado a algunos acuerdos en mesas, hemos realizado esas explicaciones con la anterior gobernadora. Encontramos que las cantidades de obra no alcanzaban para las viviendas, las presentas veintinueve viviendas. Y también había otras modificaciones étnicas. Aún así, el consorcio ha mostrado total disposición para la construcción de estas viviendas. Aún así, sin aún estar modificado el contrato, al día de hoy, hemos ejecutado, ya en el municipio de la Arquita, setenta viviendas en construcción. Si bien es cierto, como lo menciona el arquitecto, hemos llegado a algunos acuerdos para sacar adelante ese contrato. Quisiera dejar muy claro en esta mesa que el contratista presenta total disposición por la continuación y cumplimiento del proyecto. Vemos, vemos que el avance del 16% que refleja el intervento, en cierto, es lo que finalmente se puede, sin la modificación, reportar. Luego de la modificación, evidenciaremos la ejecución real del contrato. Intervención de beneficiarios y contratista. Saquen ustedes sus propias conclusiones sobre lo que se puede ver entre beneficiario y contratista. Contratista incumplido, diez meses y veintiséis días y hasta ahora veinticinco viviendas.